Te pido por favor de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por ti No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor ni tengo nada No, ya 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 no Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tengo nada, 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 nada No, 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 no. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya. Más nada que decirnos solo a Dios, así es que déjame y vete ya. Gracias. 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 No me duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. Encuada de la nueva edad..." Música Si pudiera entender Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi vida Si, antes yo no te morí No puedo ver la vida cuando me salgo a ti Paso en tu alma, cuando me salgo a ti No puedo ver la vida cuando me salgo a ti No puedo ver la vida cuando me salgo a ti No puedo ver la vida cuando me salgo a ti No puedo ver la vida cuando me salgo a ti ¡Suscríbete al canal! 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 La Biblia Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Sí, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Eres el amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir que me hace vivir Llena de ilusiones y motivaciones nuevas para mí Tienes en tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca me cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Lleva tus pasos Hasta las entrañas de las más altas montañas Porque eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración he vivido Eres mi razón Esa luz que en mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Tienes en tus ojos Tienes en tus ojos En tus ojos Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Tienes en tus ojos Tienes en tus ojos Y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Tienes en tus ojos La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Tienes en tus ojos Eres para mí Toda la inspiración he vivido Eres mi razón Esa luz que en mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Tú querías que te dejara de creer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Que buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvidé A que te olvide Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Que ahora el que tienes Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvidé A que te olvidé Fue un placer Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fue contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tu reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos De gata Loco por conocer Los secretos De mi dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada parada Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano El verano acabó El otoño duro Lo que tarda en llegar El invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé quien De ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Nos quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu barra Me encontré una socorsal Del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba Mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé esta canción En el cuarto Donde aquella vez Te quitaba la ropa Margar Border Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Música Si piensas en volver a mí, y de nuevo conquistarme, tendrá que ser como yo quiero. Si no, no voy a enamorarme, que yo he cambiado y tú no sabes, ya no soy la misma de antes. Música No me pidas que yo cambie, si me quieres a tu lado, si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva. Música Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir, que me quieras cuando quieres. Música 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 Hoy lo vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quieras. Música Música Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con sus huellas. Música 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 Hoy lo vi pasar, me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero, que está en mi vida que no pude olvidar y que no soy de acero, y lo quiero. Música 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 Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por el todo lo que he sufrido, con su olvido. Música Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella. Música Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por el todo lo que he sufrido. Música Tengo triste y derrotado, tengo triste el corazón. Música 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 Maldita, ballena de dicha, camino al altar Del brazo de un hombre, que me da su nombre Tú me lo negaste, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Y no sabes cuánto, te arrepentirás Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes Cuando por las noches, sientas soledad Llorarás bajito, llorarás por dentro Guardando apariencias, queriendo ocultar Y será muy tarde, ya no habrá regreso Esta misma noche, me vas a perder Del brazo de un hombre, que me da su nombre Tú me lo negaste, y te va a doler Yo voy a casarme, vestida de blanco Pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Yo voy a casarme, vestida de blanco Yo voy a casarme, vestida de blanco Y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Tú eres el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y deseadado, de todo te reías Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vendido, mendigas y caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, que lastima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Para este corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humildes ante este gran amor Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Que llores y te humildes ante este gran amor No vuelvas a abusar ¡Gracias! 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 No podría vivir alejada de ti No sabría qué hacer si no estás junto a mí Te pido mil disculpas pues cuando se quiere Por cualquier motivo a veces se hiere Pero es que el cariño cuando es verdadero No tiene controles y se entrega entero Y por eso si te busco es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero Y tengo celos porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Si estoy alegre es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Que se iría de mí No sabría vivir No tendría ilusión Para seguir Te pido que lo pienses Y que tomes en cuenta que yo si te quiero Y que eches un vistazo a los momentos más bonitos del día Y entiendas que si te busco es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Si estoy alegre es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Y si te llamo es porque te quiero Infiel, quien traiciona a un gran amor es un infiel El que tiene doble vida, la legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel Y tú, cuantas veces me has clavado ese puñal Y decías que mentira cuando algunos te veían Con la otra, con la otra de mi lugar Y mi buen amor y tuya la pena Por sufrir tanta condena, me ha herido el corazón Y ahora qué, que me dices y que me cuentas Si yo misma te encontré, abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas y ni me encuentres Que te vas viendo de aquí Un infierno es para mí Infiel, quien traiciona a un gran amor es un infiel Pero siempre la mentira, dura poco y se termina Y la vida, que me digas y que me cuentas Si yo misma te encontré, abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas y que me cuentas Y ahora qué, ni me digas y ni me cuentas Te vas viendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora qué ¡Gracias! 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 ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Sé que el amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo será desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora se ausente Y este costumbre Que nos hace tanto dañar Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Me gusta reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor Aquel amor Aquel amor que ahora se ausente Y este costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Si me quedo aquí contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Aconsejan que ya te dejen, que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera el mundo ruede Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera el mundo ruede Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera el mundo ruede Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera el mundo ruede Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera el mundo ruede Yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera el mundo ruede Jamás lo encontraré 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 Me dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía, que son pareja. Que tú vives donde vives y estás contento, que lo que me prometiste parece un cuento. Yo no creo pero escuchen lo que me dicen, pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices. Dicen que si me quisieras vivirías conmigo, pero ese día tu mujer ya está contigo. Y quédate en mí, que sigo sola y a esperar por ti, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Entendí que soy la misma y es el mismo amor, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Por eso pregunto. Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte, me parece que sería como perderte. Sé muy bien que la esperanza no la he perdido, pero ese día tu mujer ya está contigo. Y quédate en mí, que sigo sola y a esperar por ti, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Y quédate en mí, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Pregunto y cae en mí. Pregunto y cae en mí, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Pregunto y cae en mí, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. ¡Gracias! 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 ¿Por qué nuestro amor terminó? ¿Y yo qué me estaba acostumbrando? De momento todo terminó Me ofendiste hasta que lloraste, y por eso sufro mi dolor. Tú que fuiste feliz a mi lado, y conmigo nada te faltó. Yo quisiera saber el motivo, por qué nuestro amor terminó. Tú que fuiste feliz a mi lado, y conmigo nada te faltó. Yo quisiera saber el motivo, por qué nuestro amor terminó. Sigue diciendo por ahí, que ya no volverás conmigo. Que te olvidaste ya de mí, que ya no somos ni amigos. Engaña a todos que más da, me importan poco tus mentiras. Cuando yo quieras devolver, cuando yo quieras devolver. Cuando yo quieras devolver, si todo está en que yo decida. Cuando yo quieras devolver, pídele a Dios que te lo diga. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás, porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque, yo no he querido todavía. Cuando yo quieras devolver, no serás tú quien lo decida. Cuando yo quieras devolver, cuando la gana a mí me dé. Cuando yo quieras devolver, tú volverás cuando yo diga. Cuando yo diga, porque aunque trates de olvidar, nunca podrás, porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque, yo no he querido todavía. Yo quiero luz de luna, para mí no ser triste, para sentir y vivirá la ilusión que me trajiste. Para sentirte mía, y a tú como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amores, como garrafos, como garrafos, que me ahogan en la playa de la parra y el gana. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche en la playa de la playa de la playa. Azul como ninguna. Azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Si ya no vuelvas nunca, provincialita mía. A mi senda querida, que me ahogan en la playa de la playa de la playa de la playa. Que me ahogan en la playa de la parra y el gana. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche en la playa. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Que me ahogan en la playa de la playa. Esta mañana me he despertado, con la alegría, con la alegría de un cascabel. Y el sol brillante me ha saludado, poniendo un beso sobre mi piel. Canta, canta conmigo que lo mejor es cantar. Canta el viento en el trigo, canta el arroyo al pasar. Y así me dice, muchacha, la vida hay que tomarla alegremente. Buenos días, muchacha. Y hasta el pájaro en la fuente, canta el pío, 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 pío. Canta, canta conmigo para después sonreír. Canta, canta, canta te digo porque reídes vivir, vivir contenta sin una preocupación. Todo, todo, todo canta conmigo y se me vuelve canción. Esta mañana te has despertado con alegría, con alegría en el corazón. Pues de tu sueño te ha desvelado la melodía de mi canción. Y así me dice, muchacha, la vida hay que tomarla alegremente. Buenos días, muchacha. Ya está el pájaro en la fuente, canta el pío, 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 pío. Canta, canta conmigo para después sonreír. Todo, 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 canta conmigo. Canta, canta, canta conmigo, pío, pío, pío. Tengo, todo, todo, canta conmigo y se me vuelve canción. Canta, canta conmigo para después sonreír. Canta, canta te digo porque reiré vivir, canta, canta conmigo vive. y se me vuelve canción, todo canta conmigo y se me vuelve canción. Una oración cada mañana, yo rezaba por ti cada mañana, porque volvieras de nuevo a ti y hoy que regresas soy feliz. Mi oración fue escuchada y a Dios gracias le doy, fue escuchada porque hoy has vuelto de nuevo a mí, nunca te vayas de más, amor. Oh, eran muy tristes mis días, muy frías mis noches, cuando tú no estabas, de ti no sabía nada, nada, nada. Pero cada mañana a Dios le pedía que tú regresaras, Dios me ha escuchado y hoy que estás de nuevo. Una oración cada mañana, hoy reto por ti cada mañana, porque jamás te vuelvas a ir, nunca te vayas de más, amor. ¡Gracias! Muy tristes mis días, muy frías mis noches, cuando tú no estabas, de ti no sabía nada, nada, nada. Pero cada mañana a Dios le pedía que tú regresaras, Dios me ha escuchado y hoy que estás de nuevo. Una oración cada mañana, hoy reto por ti cada mañana, porque jamás tú te vuelvas a ir, nunca te vayas de más. ¡Gracias! 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 Mi vida, te dedico esta canción, y sin equivocación, llegué hasta tu corazón, como prueba de mi amor, estoy muy triste, desde que te fuiste. Yo quisiera que volvieras a mi lado, pero estás de otra, todito enamorado, y que vuelvas no puede ser posible, te dedico esta canción. A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré, en los brazos de esta y otra, mi nombre pronunciarás, y tú sabes que aunque quieras, tampoco me olvidarás. Me estás oyendo mi vida, te estoy cantando cariño, aunque supliques olvido, jamás me podrás olvidar. ¡Gracias! Ay, mi vida, tú eres todos mis dolores, a donde quiera que vayas, mi canto escucharás, no hay un lugar en el mundo, donde puedas olvidarme. Ay, mi vida, jamás me podrás olvidar. A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré, en los brazos de esta y otra, mi nombre pronunciarás, y tú sabes que aunque quieras, tampoco me olvidarás. Ay, mi vida, tú eres todos mis dolores, a donde quiera que vayas, mi canto escucharás, no hay un lugar en el mundo, donde puedas olvidarme. Ay, mi vida, jamás me podrás olvidar. Ay, mi vida, jamás me podrás olvidar. Dicen que por las noches, no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo, juran que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú. 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 Paloma. Cucurrucucú. Paloma. ¿Qué van a saber, qué van a saber, qué van a saber de amores? ¿Qué van a saber, qué 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 van No es otra cosa más que su alma, que todavía la espera, a que regrese la desdichada. Cucurru, cucurru, cantaba. Cucurru, cucurru, cantaba. Cucurru, cantaba. Cucurru, cantaba. Cucurru, cantaba. Paloma, ya no le llores Paloma, ya no 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 llores Me mueves de frío, me matan las horas, me matan Parece que tú te llevaste en mi mundo contigo también Procuro otras calles, pero siempre llevo a las mismas de ayer No hay nada que logre borrarte un minuto en mi vida Tengo tanto piel, pero soy un ave perdida Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote, me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre borrarte un minuto en mi vida Tengo tanto piel, pero soy un ave perdida Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote, me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote, me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote Extrañándote, me quedé desde el día que te fuiste Me refugié en tu juventud Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Desolazón, desolazón. Tú llegaste en el momento más preciso, cuando más yo necesito comprensión. Yo ya estaba decepcionada de la vida, sin creer nunca más en el amor. Yo he querido muchas veces y otras veces me han querido, pero todas esas veces fueron con sabor a olvido. Tú me tratas diferente, tú no eres como esa gente, que busca tan solamente una aventura y nada más. Nunca pude enamorarme, nunca tuve nada en serio, siempre que de amor me hablaron, fueron palabras sin hechos. Gracias a Dios, tú eres todo lo contrario, justo lo que yo pedía, todo el tiempo que rezaba y no se me concedía. Gracias a Dios, llegaste tú con tanto amor, con tanto amor. Tú llegaste en el momento más preciso, cuando más yo necesito comprensión. Yo ya estaba decepcionada de la vida, sin creer nunca más en el amor. Yo he querido muchas veces y otras veces me han querido, pero todas esas veces fueron con sabor a olvido. Tú me tratas diferente, tú no eres como esa gente, que busca tan solamente una aventura y nada más. Nunca pude enamorarme, nunca tuve nada en serio, Nunca pude enamorarme, nunca tuve nada en serio, Nunca pude enamorarme, siempre que de amor me hablaron, fueron palabras sin hechos. Tú eres todo lo contrario, justo lo que yo pedía, todo el tiempo que rezaba, y no se me concedía. Ven, gracias a Dios llegaste tú, con tanto amor, con tanto amor. Que ahora estoy donde estás tú, desolazón, desolazón. Alguien podría decirme por dónde vive el amor. Que sé que todo lo enreda cuando anda alrededor. Ya me ha tocado cien veces y cien veces fracasé. Por eso voy a rogarle que me olvide de una vez. Amor, no gracias. ¿Por qué buscar al amor el más cruel de los piranos? Intrigante, seductor. Amor, no gracias. ¿Y dónde hablen de amor? Que tan solo trae problemas, cadenas y dolor. Alguien podría decirme por qué es tan cruel el amor. Que hace pecador al santo, que hace santo al pecador. Yo que por más que me hiera, no le puedo resistir. Le busco para pedirle que se afiade ya de mí. Amor, no gracias. Amor, no gracias. Amor, no gracias. Amor, no gracias. No gracias. Amor, no gracias. ¿Por qué buscar al amor el más cruel de los piranos? Intrigante, seductor. Amor, no gracias. Que no me hablen de amor. Que tan solo trae problemas, cadenas. Y dolor. Amor, no gracias. Y dolor. ¿Por qué buscar al amor el más cruel de los piranos? Intrigante, seductor. Amor, no gracias. Que no me hablen de amor. Que tan solo trae problemas, cadenas. Tiene la pena que te deje. Que no me hablen de amor. 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 ¡Gracias! 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 Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Hago lo que quieras hacer contigo Yo solo te sigo, lo entiendas o no Te guardo para ti lo mejor que puedo dar Porque eres tú lo único importante Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré, así me maten Seré siempre tan fiel como un perro guardián A tu lado siempre sea como sea Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré, así me muera Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida, allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Algo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo, lo quieras o no Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida, allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Algo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo, lo quieras o no Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Caricias que abrieron las puertas Al amor y a los instintos Caricias que aún sin palabras Dicen más que un te quiero Caricias por las que me desespero Y me queman muy adentro Hasta la vida te daría Cuando me acaricias Y me siento tuya Soy la mujer mejor amada Que está encadenada Siempre a tu piel Tuve unas caricias con sabor a despedida Por las que lloré Fue un amor prohibido Lo que jamás sería mío Y lo adoré Caricias que llenas de celos Se parecen a un tormento Caricias que dejaron huella Aunque no le vuelva a ver Aunque no le vuelva a ver Me desespero Me desespero y me queman muy adentro Hasta la vida te daría Cuando me acaricias Y me siento tuya Y me siento tuya Soy la mujer mejor amada Que está encadenada Que está encadenada Siempre a tu piel Tuve unas caricias con sabor a despedida Por las que lloré Fue un amor prohibido Que jamás sería mío Y lo adoré Caricias que llenas de celos Se parecen a un tormento Caricias que dejaron huella Aunque no le vuelva a ver Si me dice nada Caricias que llenas de celos Que se parecen a un tormento Aldo Odejan Tal 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 Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como él es hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Qué bonito pero qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como él es hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como él es hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor No más lo que nosotras No más lo que nosotras No más lo que nosotras Es que a mi vida Que toda la conciencia tan tranquila por tu amor No se puede, no se puede vivir sin amor en esta vida Ay, no se puede, intentarlo resulta un error que cae mi serida Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo No se puede, no se puede vivir sin amor Eso está claro Ay, no se puede, intentarlo resulta un error que hoy va a buscar Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Te vas y yo me quedo sin tu amor triste y sola, tenías que ser tan duela al despedirte, qué clase de cariño tú me diste, qué caro estoy pagando por quererte, te juro que jamás había llorado, todo, todo fue triste entre nosotros, sabía que tendrías un día que irte, pero nunca imaginé que de este modo, pero que yo te olvide no es tan fácil, aunque el tiempo que viví fue sólo un sueño, y ahora que te vas, despierto de mi sueño, para que pague por soñar lo que no debo, pero muy caro pagaré haberte amado, me dejas con la deuda y te vas, pero qué orgullo, no se te hace demasiado, para que seas tan cruel, para que seas tan un vuelo, hasta el final. pero muy caro pagaré haberte amado, Me dejas con la deuda y te vas Pero qué orgullo, no se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final